Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a SC2 Muchos de vosotros estáis entrando como jugadores nuevos después del lanzamiento del Free2Play y bueno, he visto muchísimas dudas en Facebook, en Twitter, en los chats de Battle.net Como consecuencia de eso, vamos a hacer un stream especial unos directos especiales para vosotros, los que estáis entrando nuevos para que aprendáis un poquito la didáctica del juego, ¿no? Bueno, vamos a empezar, mañana va a ser el primer día y vamos a empezar a las 20 horas, 20.00 CEST Central Europea y vamos a estar hasta las 9 y media 9 y media de la noche en España, serían las 21.30 CEST Muy bien, ¿qué vamos a hablar en esos stream? Vamos a empezar con la raza Terran Esta semana vamos a hacer Terran vamos a ir cambiando las razas cada semana para abarcar todas Terran, Protoss y Zer Vamos a empezar con los Terran Vamos a jugar uno versus uno y principalmente durante toda la partida va a aparecer un cuadrito con vuestros chats y vuestras preguntas Entre partida y partida vamos a tener preguntas y respuestas vamos a preguntar a vuestras dudas así que preparad todas las dudas que tengáis acerca de Starcraft de vuestras build orders, de los counters, etc. vamos a ir respondiendo el máximo número de preguntas lo que nos dé tiempo en la hora y media vamos a estar contestando si no lo podéis ver en ese horario el vídeo se va a quedar grabado en Youtube se va a retransmitir en Youtube y en Twitch a la vez va a ser multiplataforma para que no os lo perdáis nadie ni los subscribe de Twitch ni los suscriptores de Youtube ¿vale? ¿qué más? bueno, también vamos a intensificar temas como las cámaras las cámaras mucho no las sabéis utilizar vamos a explicar cómo se usan vamos a explicar los grupos de control cómo colocar la mano en el teclado, en el ratón para llevarlas mejor para la hora de los ataques las hot cakes muchas cositas muy interesantes así que si estáis empezando o estáis en nivel medio os va a resultar súper interesante el stream dicho esto, espero veros mañana con muchas preguntillas y con muchas ganas de aprender y lo dicho nos vemos mañana miércoles será el primer día y el viernes también estaremos en el mismo horario exactamente igual desde las 20.00 a las 21.30 en horario central europeo dicho esto que paséis una buena velada de Starcraft y nos vemos pronto chao chao un abrazo familia bye bye os dejo por aquí el enlace del directo bye bye